Yo no sé qué le pasa a mi vida Y no encuentro la razón de mi sufrir Perfecto no lo soy, así es mi vida Pero eso no es razón para sufrir Ya no le interesa de mi amor, ni su amor Le di lo más bonito de mi vida Y todo por quererla hacer feliz Jamás yo fui capaz de una mentira Y menos obligarla a quererme a mí Ya no le interesa de mi amor, ni su amor ¿Por qué tuvo que ser? Entre el hombre y la mujer Ya nada ganó con llorar Ya no es la misma ¿Por qué tuvo que ser? Perderla por otro amor Ya nada ganó con llorar ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué triste fue decir adiós A mi amor? Perderla por otro amor Música ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué tuvo que ser? Entre el hombre y la mujer Ya nada ganó con llorar Ya no es la misma ¿Por qué tuvo que ser? Perderla por otro amor Perderla por otro amor Ya nada ganó con llorar ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué triste fue decir adiós ¿Qué triste fue decir adiós A mi amor A mi amor A mi amor Gracias por ver el video.